Ahora sé que algunas personas no se toman esto a la ligera, lo que estoy diciendo en este momento. Todo es necesario. No hay errores. Nunca se han cometido errores. Ninguno se está cometiendo. Y ninguno se cometerá nunca. Tu trabajo es descubrir quién eres y luego entenderás lo que está sucediendo en el mundo. Tomemos como ejemplo si tuvieras el tamaño de una molécula y estuvieras en la Tierra. Alguien planta una semilla de rosa. Parece que la rosa crezca. La semilla tiene que ser destruida. Y si tienes el tamaño de una molécula junto a la semilla, parecería un holocausto nuclear, una explosión nuclear, ya que la semilla se destruye para que crezca la hermosa rosa. Del mismo modo, todo lo que sucede en este planeta es necesario. Si no comprendes, no juzgues a nada ni a nadie, sino trabaja en ti mismo. Al despertar descubrirás que comienzas a ver con claridad. Empiezas a darte cuenta de que eres el ser del universo. Todo en este universo es una emanación de tu propia mente. Estás creando todo lo que existe. Comprenderás esto y te alegrarás mucho. Sin embargo, debes hacer lo que debes hacer. Es el Dharma tuyo y el Dharma de la Tierra el desplegarse como lo hace. Todo está bien. Todo está bien. Hasta la próxima. Pez.